¿Cómo está México? ¿Cómo se lo está pasando? Estoy muy bien. Nosotros estamos muy honrados de poder estar aquí en este bonito evento. Es nuestra primera vez. Y bueno, para que sigan visitándome esta bonita noche nos arrancamos con este tema de nosotros que por nombre lleva El Hierro. Estar aquí. Ha pasado tanto tiempo Encerrado en mis tormentos Y ahora me voy a decir Días vuelos por aquí Deben ser vosotros en mi vida Y sus canciones y los canciones ¿Cómo crecerán? ¿Cómo creerán las flores? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!